...de este proyecto y como región en cuanto a cronogramas. Luego del reportaje que se emitiera en un medio televisivo nacional, la defensora del pueblo, Roslyn Villanueva Ramírez, se pronunció acerca de lo anunciado por el Ministerio de Justicia sobre el sistema de bloqueo para los celulares en los penales de todo el país. Dentro del plan de seguridad ciudadana, atendiendo al anuncio que hizo el Ministerio de Justicia de la implementación de sistemas de bloqueadores a nivel de diversos penales, entre los cuales se había anunciado el de la región Ancash, tanto para los penales de Chimbote como para el de Guaraz, se encomendó a la Secretaría Técnica que pueda formalizar el pedido para ver en qué estado se encontraba este proyecto. Justamente el día de hoy acabamos de tener una reunión de la Comisión de Control y Orden Previa, la reunión de miércoles, que es la sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, y el secretario técnico ha informado que a la fecha no ha recibido información que ha remitido hasta dos oficios, por lo que a nivel de COPROCEC ya se está planteando que este miércoles se formalice, porque ciertamente hay la necesidad de que se pueda garantizar la implementación de este sistema, porque sabemos muy bien también aquí, ya en anteriores ocasiones, la policía ha informado que parte de las extorsiones provienen del establecimiento penal a través del uso de celulares. Asimismo indicó que es importante saber en qué etapa se encuentran dicho proyecto de seguridad. Entonces, en esa medida, creemos que es importante conocer exactamente en qué etapa se encuentra este proyecto, y como región, en cuanto a cronograma, en qué mes de este año correspondería que se pueda encaminar el mismo. Entonces, es una información que se va a insistir. El día de hoy ha sido un acuerdo de la Comisión que se reitere como COPROCEC el día miércoles para presentarlo como una propuesta. La defensora indicó que se viene trabajando en una actividad de implementación de protección de obras principalmente públicas para que se pueda implementar un registro de trabajadores de construcción civil. Se ha venido trabajando en una actividad que es la implementación del sistema de protección de obras principalmente públicas. Y en esa medida, se ha pedido a través de la Dirección Regional de Trabajo para que se pueda implementar el Sistema Único de Registro de Trabajadores de Construcción Civil. Lo que nos están indicando es que todavía no se ha emitido la resolución del Ministerio de Trabajo, que es el ente que en este caso tiene que autorizar el mismo y también capacitar al personal, por lo que al haber esta demora y ser urgente en esta medida, se está proponiendo también para el día miércoles que se pueda considerar la autorización del pleno para que se sirva el documento pidiéndole la celeridad en la emisión de esta resolución para que se encamine la implementación de este registro en el más leve plazo, que creemos que es un tema bastante importante. Finalmente, se vienen observando los expedientes de los locales clausurados por la Municipalidad Provincial del Santa. Se viene iniciando toda la etapa de clausura luego de la evaluación que se han hecho a los locales que contaban con licencia, pero que han tenido algunas observaciones que tienen que ver básicamente con los informes técnicos de licencia civil. Ya creo que es público también estas medidas que se han estado adoptando a nivel básicamente de la Municipalidad y está pendiente básicamente que se pueda informar, no han estado los funcionarios responsables, pero esperemos que el día miércoles puedan informar sobre la implementación del sistema de atención de denuncia, que ya estaba aprobado dentro del plan que se había denunciado que se iba a implementar, pero sería importante conocer básicamente ya en sí qué implica el sistema propiamente, porque bien sabemos también que gran parte de las preocupaciones, de la población tiene que ver con los ruidos molestos y los conatos que se generan, sobre todo los fines de semana en algunos eventos que se organizan en vía pública. ...y como región, en cuanto a cronogramas... ...y como región, en cuanto a cronogramas... ...y como región, en cuanto a fronogramas... ...y como región.